¿Cómo ganar más dinero? Esta es una pregunta que es súper común y muchas personas lamentablemente no llegan a fin de mes y se hacen esta pregunta. Entonces en este video te quiero contar algunas cosas que particularmente a mí me han servido. Te voy a hablar de mi experiencia y bueno, empecemos, espero que te sirva. Mira, en líneas generales y en base a mi experiencia, lo más importante siempre es hacerse más valioso para el resto de las personas. Y esto lo puedes hacer básicamente de dos maneras, formal o informal. Formal sería mediante el estudio, el clásico, lo clásico, estudiar en una universidad, hacer un magíster, hacer un doctorado. Estas son cosas que te van a hacer más valioso. Informalmente lo tienes que hacer mediante el autoestudio, leer muchos libros, consumir mucho contenido. Mediante el tiempo que estés haciendo eso vas a estar haciéndote más valioso. Puedes estar aprendiendo un oficio, pero todo esto lo tienes que comunicar. No sacas nada aprendiendo mucho y que nadie sepa eso. Entonces sí o sí tienes que primero hacerte más valioso y después comunicarlo. Pero ¿cómo comunicamos esto? Bueno, algunos ejemplos. Hablar con tu círculo, hablar con tu amigo, hablar con las personas que conozcan, con las personas del trabajo. Cuéntale lo que estás haciendo, contarle lo que estás haciendo. Siempre, bueno, te pueden salir oportunidades por ahí. Redes. Redes sociales, por ejemplo. El uso de LinkedIn, el uso de Instagram, el uso de YouTube, lo que sea. Pero las redes sociales te pueden servir. Crea contenido. Este contenido puede no ser como puede ser un canal de YouTube, sino que puede ser contenido escrito. Da lo mismo. Lo importante es hacerte conocido. Ahora, eso va a tomar tiempo. Es súper lento, no es rápido. Entonces, ¿qué pasa si es que necesitas dinero rápido? Aquí algunas cosas. Piensa cómo puedes monetizar lo que tú haces de manera profesional. Y acá pueden surgir múltiples ideas, pero tienes que verlo tú en tu caso. ¿Cómo monetizas esto que sabes hacer? Porque si tienes un trabajo, tienes experiencia haciéndolo, lo haces bien. Bueno, eso tiene un valor de mercado. Te están pagando por hacerlo. Piensa cómo lo puedes monetizar. Te cuento mi caso. Yo soy profesor en una universidad. Formé una empresa consultora. Ya un poquito más adelante te voy a hablar de eso. Pero formé una empresa de consultoría y prestaba asesoría en las cosas que enseñaba en la universidad. Y era una forma de incrementar muy violentamente el ingreso que tenía. Porque por las asesorías cobraba obviamente mucho más de lo que ganaba como profesor. Entonces, piensa siempre en cómo monetizar lo que sé hacer. Estamos mal. Siento que no soy lo suficientemente bueno o no tengo experiencia para poder monetizar lo que hago en mi trabajo. O simplemente, mi trabajo no es monetizable de manera particular porque es un trabajo muy mecánico. ¿Qué puedo hacer? Mira, aquí te voy a contar algo que, de verdad, te juro, nunca me imaginé que iba a contar en una red social. Pero creo que mi experiencia en esto te puede servir. Yo trabajo en una universidad. Muchos de ustedes saben que trabajo en una universidad donde hago clases de finanza, clases de contraria financiera y esas cosas. Y por el hecho de trabajar en una universidad, a la universidad la contratan de repente para prestar ciertas asesorías y ciertos servicios. Y los docentes que trabajamos allá hacemos esas capacitaciones. Y me ha tocado participar en muchas asesorías a empresas medianas y grandes. Y desde el año 2019 empezamos a trabajar con Cercotec. Cercotec es una, lo voy a resumir, es una unidad estatal, por decirlo de alguna manera, que presta servicio en temas de consultoría a microempresarios. Y yo tenía la experiencia académica de trabajar con empresas medianas a grandes. Y en un momento particular, paso a que empecé a asesorar a microempresarios. Segundo, yo necesitaba más dinero porque quería prepagar un departamento rápido. Y tercero, mi señora estaba terminando y haciendo un posgrado, por lo tanto no podía trabajar full time. Entonces dijimos, bueno, empecemos con algún emprendimiento casero. Yo necesitaba este emprendimiento casero porque necesitaba vivir desde adentro lo que era un emprendimiento chico para poder asesorar de mejor manera lo que estábamos haciendo con Cercotec. De hecho, quienes estén viendo esto, que son de Cercotec, que hay hartas personas en este canal que llegaron por Cercotec. Yo siempre, y ellos me conocen, que saben que pongo siempre como ejemplo la venta de empanadas en todas las capacitaciones que hacemos. ¿Y por qué? Porque yo tuve este negocio. Y este negocio, y la foto de la izquierda lo muestra, partimos vendiendo empanadas en la calle. Comprábamos empanadas a una persona y las revendíamos. Partimos en la calle, después en el auto, y el negocio fue creciendo. Y tuvimos un tiempo haciéndolo, informal. Pero queríamos saber cómo funcionaba esto y vivir lo que era un emprendimiento chico. Y lo que te puedo asegurar es que los números, cuando se gestiona bien y la parte financiera se administra bien, y aplicamos ciertas técnicas como, por ejemplo, trabajar con stock reducido, etcétera, te genera un retorno rápido y fácil. Y esto se puede hacer. Y quiero complementar una cosa de mentalidad que hay acá. Un compañero de trabajo, posgrado, etcétera, y todo el cuento, estaba con problema económico. La clásica carrera de la rata, no llegaba a fin de mes. Y me decía, Álvaro, estoy con problema, no sé qué hacer, cómo podemos hacer consultoría, y todo el cuento. Y le dije, mira, yo estoy haciendo consultoría, pero además estoy vendiendo empanadas en la calle. Me está yendo súper bien. Y le mostraba los números. Y me decía, no, 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 no. Yo no voy a vender. Tengo un MBA. Tenemos un MBA. ¿Cómo con un MBA vamos a estar vendiendo empanadas en la calle? Mira, la mentalidad, ojalá que esa persona esté viendo esto para que se sienta mal. Pero esa es una mentalidad que no te va a servir. Creo yo que no te va a servir. Si estás pasando por un apuro puntual, hay que hacer, creo yo, lo que sea. Es un poco la visión que tengo yo. Pero, si necesitas dinero rápido, lo que te quiero decir con esto, es que hay formas sencillas de ganar dinero que lo puedes hacer. Y además, cuando yo hacía esto, era chistoso, porque vendía las empanadas y después me llevaba a una reunión a asesorar una empresa. Más gratis y todo el cuento. Y antes estaba vendiendo empanadas en la calle. Era como muy, muy, muy graciosa la situación. Los números son sumamente buenos. Y después, pensando ya en un plazo un poco más largo, el negocio, las consultorías o capacitaciones. Son negocios que no requieren capital de trabajo. Y aquí también te quiero seguir contando desde mi experiencia. Yo formo una empresa consultora. De hecho, Bratia, que es el nombre de este canal, es el nombre de la empresa consultora. ¿Por qué le puse Bratia? Te lo voy a contar en otro video. Pero creo que es sumamente importante poner nombres que no signifiquen nada en particular. Pero el negocio de la consultoría consiste en vender conocimiento. Entonces, llegaban personas por diversas razones y nos pedían asesoría y eso se vendía. ¿Y por qué es tan importante tener una empresa consultora? Porque si tienes una empresa consultora, que es una empresa que básicamente no tiene costo, o puedes manejarla sin costo, tienes la gracia que puedes subcontratar servicios. Yo prestaba servicios en finanzas, cosas particulares de finanzas, de gestión. Y uno de esos clientes, que era una empresa agrícola, me dijo en un momento, Álvaro, tengo unos problemas con cosas de riego. ¿Tú me podrías ayudar? Yo de riego no tengo idea. Soy agrónomo de profesión, pero de riego no tengo idea. Para mí, regar es prender la manguera y mojar. El peor agrónomo de la historia. ¿Por qué? Porque me quedé a finanzas. Pero, trabajo en una universidad donde está lleno de profesores que son todos consultores. Entonces, ¿qué hice? Obvio que te puedo prestar el servicio. Subcontrato a un profesor, que es un consultor, y hacía este match. Contrataban a mi empresa, yo subcontrataba, le pagaba muy bien al profesor, pero yo me quedaba con un margen. Entonces, este tipo de negocios son sumamente buenos, son sumamente atractivos. No es algo de que formemos una consultora al tiro hoy día. Pero, el negocio y la consultoría es algo que tú puedes hacer en lo que estés trabajando. Trabajas en minería, bueno, puedes el día de mañana formar una empresa consultora y comercializar lo que sabes y lo que no sabes subcontratarlo. Y es una forma de generar ingresos mucho más altos. Y créeme que, todos estos números o todos estos ingresos que yo he tenido, es lo que a mí me está acercando a la libertad financiera. Prácticamente yo tengo independencia financiera hoy día. Y no es por el sueldo que tenía la universidad. Los profesores no son personas que ganen mucho dinero. Es por lo extra que fui ganando. Espero que esto te esté sirviendo. Que, la verdad, son todas las cosas que a mí me han servido. Pero lo más importante de todo es lo que viene acá, que es como el Ikigai del emprendedor. Lo que más te va a servir para ganar más dinero es un negocio que tú puedas hacer y mantener en el largo plazo. El negocio consultoría, la empresa que yo tengo, es una empresa que parte desde mi Ikigai. El Ikigai es un concepto japonés súper potente. De hecho, nosotros hacemos talleres de Ikigai. Vamos a tocar en eso en próximos videos, sí o sí. Así que, si te interesa, suscríbete. Pero formar el Ikigai y descubrir cuál es tu Ikigai. Y básicamente es el cruce de lo que te gusta hacer, con lo que eres bueno, con lo que tiene valor de mercado. O sea, te pueden pagar. Y lo que el mundo necesita, que le esté solucionando problemas a las personas. Y esto, a su vez, tiene que ser escalable. Eso es lo ideal, formar un emprendimiento desde ahí. Muchas veces formamos, las personas, mejor dicho, buscan formar negocios desde lo siguiente. Tengo que hacer algo para ganar dinero. No sé qué, pero tengo que hacer algo para ganar dinero. Da lo mismo que lo que sea. Eso es un error. Creo yo que es un error verlo así. ¿Por qué? Porque para ganar dinero con un emprendimiento requieres ser resiliente. Y si estás haciendo algo que no te gusta, es muy fácil no ser resiliente. Entonces, si estás haciendo algo desde lo que te gusta, desde lo que eres bueno, es mucho más fácil que te vaya bien. Que se corra por el boca a boca. Porque la mejor forma en que los negocios crecen en un principio es por el boca a boca. Entonces, tienes que partir desde ahí. Yo estoy absolutamente convencido que tenemos que partir negocios desde allá. Porque además, la vida es muy corta. Te puede caer mañana una piedra en la cabeza. Hasta ahí nomás llegaste. Entonces, hay que disfrutar las cosas que estemos haciendo. Y hacer negocios desde las cosas que nos gusta hacer es maravilloso. Es maravilloso. Y este concepto de Likigai, te invito a investigarlo. Acá vamos a crear contenido sobre eso. Pero, investigalo. Busca en YouTube qué cosa es Likigai. Te va a ayudar a meterte en esta vida que te gusta. Si quieres armar un negocio, antes de mirar cualquier cosa que haya por fuera, haz un viaje interno. Mírate a ti adentro y piensa en qué es lo que tú puedes hacer y cómo tú puedes aportar valor al mundo. Espero, de verdad, que este video te haya servido desde cosas de mi experiencia. Un abrazo. Que te muy bien. Chau, chau.